Bien, estamos conversando con Francisco Poleo y le voy a colocar lo que hace segundos sacó Venezolana de Televisión, que son las declaraciones del comandante del EDDN, Antonio García. Vamos a escucharlo. Bien, son preguntas de fondo que deben resolver los procesos. Bien, en Colombia se han resuelto esas preguntas, pero en la mesa. Y hay muchas desmovilizaciones que se han realizado, pero Colombia sigue igual. Por tanto, quien piensa que el problema son las armas está equivocado, porque ya era hora que Colombia hubiese cambiado. Sin embargo, seguimos en lo mismo. Quiere decir que esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia, no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado, que son la desigualdad, la falta de democracia, la iniquidad social. Bueno, muchas de estas cosas que hemos planteado siempre. Seguramente que el tema de las armas hay que hablar. Nosotros decimos, lo vamos a conversar, pero también hay que hablar del tema de las armas del Estado. Cómo las usa y para qué las usa. Entonces estamos abiertos a discutir todos esos temas y los hablaremos en su momento en la mesa. Las armas del Estado. Como si fuese un delito. Como si fuese un delito. Exactamente. O sea, las armas para defender la soberanía nacional. Exactamente. Porque por eso es que se le entrega al Ejército. Sí, nosotros vamos a hablar de las armas, pero primero hay que tratar el tema de lo que hace el Ejército Nacional. Francisco. Es difícil, ¿verdad? Ajá. Es insólito, ¿no? El monopolio legítimo de las armas lo tiene el Estado. Eso es así en todos lados, ¿no? Ahora, ¿cómo se usan las armas? Mira, eso no se tiene que discutir en una mesa de negociación. Ahí existen todos los tratados internacionales, todas las convenciones, todas las intervenciones internas en Colombia para eso. Eso no se va a decidir en una mesa de negociación en la casona. Eso está de más. Ahora, si el Estado colombiano hubiese cometido algún delito, vía, por ejemplo, en este caso, se entiende que vía el Ejército o vía la policía. Bueno, pues hay unos canales regulares, ¿no?, para hacer esas denuncias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No es que están sujetos a la legislación colombiana nada más, ¿no? Entonces, son comentarios fuera de lugar, son comentarios que igualan a las dos partes, ¿no? Que obvian que hay una parte que simplemente se alzó contra la legitimidad del Estado, ¿no? Se alzó un grupo insurgente, un grupo irregular. Es un grupo que en muchos casos ha actuado como un grupo terrorista y ha estado hasta designado como un grupo terrorista. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, a la hora de equiparar al Estado colombiano con un grupo irregular como el ELN. Pero cuando tú estás en la tónica de un diálogo y comienzas con ese tipo de afirmaciones, y no es por inmadurez, porque el que está hablando no es un muchachito, el comandante. Ahora, hablando de edad, otra de las noticias es que Biden le dice a Al Sharper que volverá a postularse para presidente en el 2024. Mira, sí, era un secreto a voces. Realmente, cuando se hablaba de que Biden no se iba a postular, no era más que especulación, en el mejor de los casos. Este, eran globos de ensayo. Este, se llegó a hablar, por ejemplo, hasta una otra candidatura de Hillary Clinton. Eso se habló recientemente, prácticamente esta semana. Y aunque no ha habido un anuncio oficial de Biden como tal, este, esto es lo más oficial que se tiene. Eso acaba de ocurrir, hace poco instante. A noche, sí, eso ocurrió anoche. Esa, anoche, perdón. Bueno, y eso, eso era un secreto a voces, ¿no? Vamos a verlo, en realidad la noticia está en su contrincante, ¿no? ¿Quién va a ser el contrincante? ¿Va a ser el contrincante Trump o va a ser DeSantis o hay un gallo tapado? Eso es lo que, eso es lo que, es la, este, lo que de verdad dirá o nos permitirá analizar el proceso que llevará hasta las elecciones en el 2024. Bien, Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Gracias, Francisco. Hacemos una breve pausa y seguimos. ¡Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la gotiza que llevo en los pies! En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo me desayuno, yo me tomo un jugo y también el café. Claro, porque es que ahora tenemos desayunos en gran pollo. Ay, dígame el sanduchito de pollo o el de pernil, que usted le atiesta una ruedita de tomate y lo decora con alfalfa. Eso es una maravilla. Las arepitas con nata, el cochino frito, sushi. Sí, su chicharroncito también está disponible en gran pollo. La cachapita con queso, el queso a la plancha, la ración de pernil porque quiere un poquito más. Y el sábado en la mañana, la sopita. Yo le recomiendo cruzada para que bata el ratón. ¿Dónde? En gran pollo. Gran pollo te espera con ese sabor único a Venezuela. Estamos ahí en el 7890 Northwest de las 53 calles de la ciudad de Oral con un ambiente exclusivo. Y desde las 7 de la mañana, ¡ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la gotiza! En gran pollo también, desayuno, yo me como arepa y me tomo un café.